Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Villarreal y soy la asesora de contenidos del área de seguridad de redes de Campus Party México. Este año contaremos con la presencia, entre otros, de Kevin Mitnick, además de actividades como talleres, conferencias, pláticas y concursos. Los esperamos en Campus Party México.